Hola, hola mis amores. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rachel. Hoy tenemos una receta exquisita. Quiero darle la bienvenida a los suscriptores nuevos que se han suscrito en estos días. Bienvenidos al canal de Rachel. Aquí tenemos una familia cibernética como yo les llamo. Y van a encontrar diferentes clases de recetas, van a encontrar consejos, van a encontrar muchas cositas, conversaciones entre usted y yo y vamos a pasarla muy bien. Así que bienvenidos al canal y espero que les gusten los videos y el contenido del canal. Los que están aquí que no se han suscrito, no se vayan sin suscribirse. Denle al botoncito donde dice subscribe o suscribirse y van a estar viendo todos los videos que vendrán a continuación y los que están en el canal también. También quiero pedirles que den el like. Cuando se vayan del video no se vayan antes sin dar su like, es muy apreciado. Y la cajita de comentarios ahí está para ustedes. Entonces hoy vamos a iniciar con un arrocito con brócoli. Es un arrocito muy rico, al que le gusta el brócoli le va a gustar. Aparte de que el brócoli es un vegetal muy pero muy saludable. Es un vegetal verde y los que saben mucho de la buena salud saben que todo lo verde, todos los vegetales verdes como el kale, el brócoli, la lechuga, entre muchas otras cosas, las espinacas son muy buenas para mantener un balance de una dieta buena. Así que hoy vamos a hacer un arrocito amarillo con brócoli. Y les voy a mostrar los ingredientes ahora. ¿Qué vamos a necesitar? Tenemos aquí dos tacitas de arroz. Este arroz es el arroz grano largo. Usted puede utilizar el arroz que más a usted le guste. Puede ser grano largo o grano corto. Aquí tenemos chicken broth, que esto es el caldo de pollo. Puede utilizar este, si no tiene este, puede utilizar también el que es de carne de cerdo, que viene otro de carne de cerdo. Puede utilizar cualquiera de los dos. Pero en este caso vamos a usar este porque este es el que más me gusta, como queda el sabor del arroz al final. Dos sobrecitos de sazón. Tenemos aquí una tacita de brócoli. Si ustedes ven, el brócoli está entero. Una tacita completa de brócoli. Ya ese brócoli está lavadito y está listo para cocinarlo. Tenemos aquí tres cabecitas de ajo ya peladas. Tenemos aquí dos cucharadas de sofrito. Saben que el sofrito es algo que yo utilizo mucho en mis recetas, en mis carnes. Si no lo añado en la comida, lo añado a la hora del sazón. Y me encanta. La comida no queda igual sin él para mí. Es mi opinión personal. Y las personas que no saben hacer sofrito, esta mezcla de vegetales, de especies, lo pueden ver en el canal. Yo tengo un canal, perdón, un video donde dice sofrito estilo Rachel. Y van a ver cómo yo preparo mi sofrito. Vamos a utilizar también cebollín, que es este, cebolla. Aquí tenemos un tercio de taza, más bien, de mantequilla. Si ustedes no tienen un tercio de taza, pueden también utilizar dos cucharadas grandes de mantequilla o una cuarta parte de la barrita de mantequilla. La realidad es que la mantequilla es a su discreción, pero esa es la cantidad que yo uso. Aquí tenemos un cuarto de taza de salsa de cocinar y aceite de canola. Así que ahora vamos a necesitar también un recipiente para poder cocinar nuestro arroz. Un calderito, una ollita, para que podamos componer todos estos ingredientes, unirlos y hacer nuestro arroz con brócoli. Ok mis amores, aquí estamos. Bueno, ya tenemos aquí nuestro calderito, vamos a ponerle ahora, ya el calderito lo tenía precalentándose, vamos a ponerle ahora dos cucharaditas de aceite y encima de ese aceite le vamos a poner la mantequilla. Ok, ahora ya una vez hayamos echado la mantequilla, vamos a coger nuestro brócoli, yo lo voy a mostrar. La ramita del brócoli yo la voy a picar en dos, miren. ¿Usted ve? La piqué en dos pedacitos, eso lo vamos a echar así. Así vamos a coger cada pedacito de brócoli y entre más grande sea, esto se lo pica más pequeño, ok. Usted lo pica en unos pedacitos, por ejemplo este, miren que este es más grande, lo voy a picar en cuatro pedacitos. Usted lo va a ver, ¿lo ves? Miren. Entonces lo va echando en el arroz, a medida que lo va picando, lo va echando en el arroz. Voy a utilizar el brócoli que viene frisado, voy a utilizar el brócoli fresco, el de su preferencia. Recuerde que, como he dicho antes en mis videos, yo le doy las recetas, se las muestro, pero usted lo hace a su manera, ok. Muy importante que usted lo haga a su gusto, usted le añade, le puede quitar lo que usted quiera, excepto que hayas unas recetas que requieren unos ingredientes específicos. Si es arroz con brócoli, obviamente lleva brócoli. Si es arroz con bacon, obviamente lleva bacon, arroz con tocino. Si es arroz con pollo, lleva pollo. Hay ingredientes que son esenciales en las recetas que no se pueden quitar. Pero, usted hace los cambios que usted quiera. Ya una vez echa el brócoli, trate de que se acomode bien, que no quede una encima de otra para que el brócoli se vaya sellando con esa mantequilla y ese aceitito. Entonces vamos a cogerle y vamos a picar unos pedazos de cebolla, se los voy a mostrar ahora. El sofrito tiene cebolla, ustedes lo saben. El sofrito que yo hago, yo le incluyo cebolla. Sin embargo, ustedes saben, y los que están ahí mis suscriptores viejos de antes, saben que yo siempre todo lo hago con cebolla. Me gusta el sabor de la cebolla. Picamos dos rajas de cebolla en pedacitos pequeños y los ponemos al lado. ¿Ustedes están viendo bien ahí? Los ponemos al ladito para que también se vayan cocinando junto con ese brócoli. Lo mismo vamos a hacer con el cebollín. Vamos a picar el cebollín en sus pedacitos bien pequeñitos. Y se los vamos a echar al ladito. Los cebollines los pican en pedacitos pequeñitos. ¿Ok? Eso le va a dar un sabor, gente, exquisito. Es exquisito, miren. ¿Lo ven? Piqué esa cantidad. Lo echamos ahí al ladito. ¿Ok? Ya una vez hayamos echado todas esas cositas, vamos a esperar un minutito, solamente un minutito para mover, para moverlo. ¿Ok? Usted lo mueve así. Y usted va oliendo el sabor, el olor al brócoli. El olor lo va oliendo, va sintiendo ese olor. Y usted lo va sintiendo también, como si lo estuviera saboreando, porque realmente es delicioso. Esto es delicioso. ¿Ok? Ya una vez eso vaya ahí sellando, entonces vamos a mover, vamos a mover. ¿Veis? No espérate un minuto, más o menos un minuto. Ahora usted lo une todo. Lo une, que esto esté a fuego mediano-alto. En este término, mediano-alto. ¿Ok? Porque no queremos que el brócoli se nos ponga muy blandito. Queremos que se cocine, pero a la misma vez que coja esa consistencia para que en el arroz se adhiera bien. Y en el arroz se pueda integrar bien. ¿Ok? Ahí mismito vamos a echar nuestras dos cucharitas de sofrito en el centro. Deje un espacio al centro. Entonces nuestros ajos, les voy a explicar algo. Nuestros ajos, déjenme poner la cámara para que vean la parte donde estoy picando. Van a ver ahora. Yo lo que voy a hacer es que el ajo, lo voy a, con la misma, el mismo cuchillo, le voy a dar, lo voy a aplastar. Y entonces al aplastar, me lo pico en unos pedacitos. O sea, no lo voy a machacar, perdón, no lo voy a triturar como lo he hecho antes. Y estos pedacitos que usted lo pica a su manera, a su forma, mire. Estos pedacitos entonces usted se los va a echar también en el centro. Eso vamos a hacer con los dos ajitos. ¿Ok? Vamos a coger los otros. Y vamos a hacer lo mismo. Lo machacamos con el cuchillo. Como que le dan unos golpecitos por encima. Y luego lo picamos en unos pedacitos. Y se lo echamos. Eso le da un sabor, gente, delicioso. Mire, hay cosas que uno ve, por ejemplo, usted está viendo en este video como yo lo estoy haciendo. Usted dice, fíjate, lo voy a intentar de esa manera. Pero yo le voy a echar esto. Le voy a echar aquello. Cualquier cosita. ¿Me entiende? Como dijo nuestra linda princesa, Jennifer Pagan, creo que se llama mi suscriptora. Jennifer, en el video del viste encebollado, ella dijo que también con ajito y algo más que ella mencionó, sabe divino. Y ciertamente, usted le añade su secretito. Ese es el punto. Como muchos de ustedes han dicho en los comentarios, yo le añado esto, yo le añado aquello, como dice Ivy y Nevy. Yo añado esto, yo añado aquello. Ese es el punto. Ustedes también inventen en sus casitas, que en la cocina ustedes digan, me gusta hacerlo así, me gusta hacerlo así y me sale bien. Ya una vez le hayamos echado esto, entonces volvemos a mezclar. Sigue esto a fuego mediano alto, no lo baje. Entonces vamos a darle unos minutitos, para que usted vaya viendo la consistencia que va creando como una capa, un poquito de capa abajo. No que se queme, no. Sino que va cogiendo como un doradito abajo. Ya una vez ese doradito lo vaya cogiendo, que usted ve que como que el aceitito se va pegando un poquito. Entonces ahí es que vamos a echarle los restantes. Vamos a esperar un poquitito. ¿Y cuánto le vamos a echar de los restantes? Le vamos a echar de el caldo de pollo. Le vamos a echar media taza. O sea, vamos a esperarlo, ve, ya va cogiendo ese colorcito doradito abajo. No sé si lo puedan apreciar. Déjenme acercarle, mire. Va cogiendo como que un doradito. Y ya, cuando vaya cogiendo ese doradito, es ahí cuando le vamos a echar el... Disculpen que me va la cámara, es que quiero que ustedes vean perfectamente bien lo que estoy haciendo. Le vamos a echar nuestro caldito de pollo, que es media taza. Ahora este nivel lo vamos a subir a fuego alto. Una vez le echamos el caldo de pollo, súbalo a fuego alto y les vamos a echar el restante, que son los dos sobrecitos de sazón. Uno, dos, y nuestra cuarta tacita de salsa de cocinar. Ahora vamos a esperar que ese poquito que usted ve de salsita que está ahí, eso que le echamos del caldito y la salsa, empieza a coger como un hervor. Cuando comience a coger el hervor, entonces vamos al segundo paso. Vamos a esperar unos minutitos más. Y tan pronto comience, que ya está comenzando, usted ve. Entonces, vamos a el siguiente paso. Un minutito más, un minutito más. Y vamos a echarle el arroz, que es el siguiente paso. Ok, muy bien, ahí. No esperes que se seque. Ahí mismo le voy a echar el arroz, que son las dos tacitas de arroz. Mueve ese arroz. Lo une, no le demueva demasiado, porque cuando usted lo mueve mucho le queda mollado, como le he dicho antes. Y entonces, ahí mismo le vamos a echar el agua caliente, la voy a buscar. Ok, aquí tengo dos tazas de agua caliente. Vamos a mover. Cuando usted mueva, usted se va a dar cuenta si le falta más. ¿Cómo lo sé si me falta más o no? Porque usted ve que le falta un poquito más cuando el arroz queda muy, muy en la superficie del agua. Es un poquito más que le vamos a echar. Ahí está, media tacita de arroz más, de agua más. Movemos. Y entonces ahora, usted, que lo voy a hacer con usted en la cámara, pero usualmente como yo hago esto continuamente, sé que la sal está bien, como le he dicho antes, pero lo probamos y vamos a ver si está bien de sal o necesita más. Vamos a probar esta salsita. Y para mí, para mi gusto, está perfecto. No le añadí más sal, nada de sal, actually. De hecho, no le añadí nada de sal. Simplemente lo que se le echó de sal fue lo que trae de sal el consumé de pollo, que si ustedes se dan cuenta, este consumé es un 33% menos sodio. Y lo que le añadimos de consumé y lo que le añadimos de nuestro sazón, nada más. Pero usted recuerde muy bien, esto es muy importante que usted lo tome presente, lo tome en cuenta. Esto es a gusto suyo. Usted le va a añadir la sal que usted quiera. Si usted le quiere añadir más, le añade más cositas para que le den otro sabor. Pero a mí me gusta así, queda muy bien y queda, es mucho más saludable. O sea, si le añado más sal para mí, que es para, para mi, para mi gusto, le voy a quitar el sabor que trae natural el brócoli. No quiero. Quiero cuando yo pruebe ese arroz con brócoli, yo pueda sentir el sabor del brócoli. No solamente que me sepa sal o muy salado. Pero usted lo prueba y si quiere añadirle más, le añade más. Ahora, mis amores, vamos a esperar que nuestro arrocito seque para mostrarle esa parte, ya cuando haya secado, y lo tapamos. Así que regresamos en unos minutitos. Ok, mis amores, ya estamos aquí. Ya secó nuestro arroz y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a moverlo. Movemos de una esquina a la otra. Yo siempre les he dicho que cuando yo muevo el arroz, yo le doy esta vueltita así, para despegarlo de las paredes, y le hago como unas líneas en el medio. Y ya. Ahora tiene que estar a fuego bajo. Y ya una vez que esté así, sequecito, fuego bajo, que lo hayamos movido, lo vamos a tapar. Así que tapamos nuestro arroz, mi gente, y regresamos cuando ya el arroz esté listo. Ok, mis amores, aquí estamos. Vamos a ver cómo nos está quedando nuestro arrocito. Vamos a quitarle la tapita. Miren, ya usted ve que está secando nuestro arroz. Vamos a moverlo. Miren qué lindo está ese arroz con esos pedacitos de brócoli integrados. Entonces, usted lo que hace es que cuando lo va moviendo, como los brócolis, usted sabe que es algo que, cuando usted... Muy importante este detalle, usted sabe que el brócoli, cuando coge fuego, se calienta, se pone bien blandito. Pues entonces usted lo que hace es que con la cuchara, como que usted va esbaratando esos pedacitos, y los une más al arroz. ¿Lo ve? Así como estoy haciendo yo. Así como usted ve esos pedacitos de brócoli unidos en el arroz. Eso mismo es lo que va a hacer usted. Dejemos estar así, de esta forma, que tal vez, así se va a ver mejor la iluminación, como que se pone un poquito mal. Pero, bueno, yo sé que ustedes están viendo bien ahí. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que nuestro arrocito esté listo. Y tan pronto nuestro arrocito esté listo, vamos a servir, emplatarlo, y vemos el resultado final. Ok, mis amores, y aquí estamos con el resultado final de nuestro arrocito con brócoli. Mire que lindo quedó, sueltecito, está sabroso, ya yo probé el arroz y está divino. Ese arroz está divino, quedó muy bueno, muy sazonadito. El brócoli le da un sabor muy, pero muy fresco. Muy bueno el arroz, así que inténtelo en sus casitas. Usted no puede ver las florecitas del brócoli, no las ve, porque ellas se desmenuzan y se integran en el arroz. O sea que no les molesta a la hora de comerla. Usted puede ver los tallitos, uno que otro tallito, lo puede ver por encimita. Sí, eso sí, eso no se desmenuza tan fácil, pero sí las florecitas, que es el floret, que es la florecita, el capullo del brócoli, se desmenuza y se integra en el arroz. Ese arrocito lo servimos con una carnecita molida, guisadita, y unos amarillos como buen boricua. Ahí están los amarillos, así que yo espero que les haya gustado este arrocito, esta receta. Intentenlo en sus casas, no se vayan del canal sin dar su like, sin suscribirse, si no se han suscrito, para que vean todos los días los videos que yo subo. Y denle en el botoncito a la campanita. La campanita es un indicador de cuando va a un video nuevo, le deja saber en su device, en su aparatito, su teléfono, en su computadora. Así que, mis amores, un abrazo grande de esta subservidora Rachel, recuerden que les quiero mucho, gracias por estar aquí. Es una gran bendición para mí compartir con ustedes, la cajita de comentarios está para ustedes, y un abrazo grande, grande, grande de la distancia para ustedes. Así que, que tengan todos linda tarde, linda noche o linda mañana. Hasta luego, bye.